Hola mi gente bella, bienvenidos a mi canal Mi Casa Tu Casa Marci Vlogs. En este video les voy a estar mostrando diferentes ideas que estoy buscando de la decoración llamada Chavichic que quiero hacer para mi terraza y mi pergola y la quiero compartir con ustedes para que vean que muchas ideas hay y díganme en los comentarios si a ustedes les gusta transformar los espacios de su casa y si les gusta esta decoración que lleva muchísimos años llamada Chavichic y nunca pasa de moda, así que vamos allá. Chavichic Chavich 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.